¿Qué tal amigos? Buenas tardes, Dios los bendiga en esta ocasión ya viajando hacia la independencia. Nos ha tocado lluvia en esta hermosa tarde de sábado 7 de mayo del año 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? Escucha este hermoso canto de hermano Oscar Ruiz. Y he dejado la carretera que lleva Comitán de Domínguez, entrando en este desvío al ejido primero de mayo, Comitán Chiapas, y así encontrar el pueblo de la independencia, el municipio de la independencia de Chiapas, México. Este es el mejor camino porque del otro lado está horrible, horrible el camino. Han pasado muchos años y no le han dado mantenimiento a esta carretera que comunica la independencia Comitán Chiapas. Entonces, me comentan que esta es la mejor opción para llegar a la independencia. Bendiciones, Dios bendiga a la gente linda y trabajadora de la independencia Chiapas, México. Bendiciones, Dios bendiga a la gente. es un tramo muy liso está muy mojada la carpeta asfáltica y bueno pues ya estamos llegando al ejido primero de mayo en esta ocasión me tocó viajar solo es un taller de tres horas que estaremos dando a docentes de escuela de formación cristiana de la escuela del templo divino redentor en la localidad de Buenavista entonces vamos solos pero acompañado de nuestro Dios de su ángel que siempre ha estado está y estará con nosotros siempre así dice su palabra cuando pienso en esos años lo difícil que me fue reconozco que no es fácil sé que nunca lo será no desmayes si las cosas no salen como quisieras no te asombres si la gente no comprende lo que sientas sé que el día de mañana no será como es ahora mientras llega la victoria diles tú diles tú dígan lo que digan seguiré dígan lo que digan seguiré solo a ti te serviré sé que no es tan fácil pero tú estarás conmigo porque tú eres mi amigo y mucho más digan lo que digan seguiré cueste lo que cueste a Jesucristo serviré bueno se acabó el tramo de pavimento entramos a aterracería vamos a tratar de darle paso a un automóvil que viene desde estos ratos queriendo pasar vamos a dar chance de que pase aunque estoy consciente que no es así todo en Jesucristo yo no te ve quien no ha llorado en esta vida en medio de tantos problemas y tantas dificultades quien no ha tenido que atravesar el valle de sombra y de muerte pero dígan lo que digan cueste lo que cueste tú puedes servir y seguir aquel que todo lo puede a Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores dime conmigo Dígan lo que digan solo a ti te serviré sé que no es tan fácil pero tú estarás conmigo porque tú eres mi amigo y mucho más digan lo que digan y seguiré cueste lo que cueste a Jesús Cristo serviré dijera el amigo José Luis hemos recitado este camino pero en esta ocasión con historia diferente está lloviendo y bueno pues ahí vamos con la bendita misericordia y gracia de nuestro Dios ahí vamos ahí vamos cada vez más cerca de la independencia de Chiapas México escuchando música del hermano José chau